Son tesoros del océano. El sumergible tripulado de aguas profundas, Yao Long, y el buque de investigación, Ke Shui, hacen su trabajo. Encuentran en las profundidades algas pardas que podrían medicarse en el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la memoria, las habilidades de pensamiento y la capacidad de realizar tareas simples. El padecimiento afecta a cerca de 48 millones de personas en todo el mundo y no hay cura efectiva. Wang Washi, un científico chino de 79 años, lidera su equipo de investigación para buscar nuevos medicamentos en el océano. El GB971, extraído de aguas profundas, puede ser un medicamento dirigido a pacientes con Alzheimer de leve a moderado. Puede regular el sistema inmunológico, reducir la neuroinflamación y mejorar la cognición. Se encuentran a fase 3 de ensayo clínico, la última prueba antes de llegar al mercado. Los seres humanos han descubierto alrededor de 35 mil productos naturales marinos. La mitad de ellos tienen actividad biológica. Hay muchos más productos naturales desconocidos en el océano. La investigación y desarrollo del GB971 tomó 21 años. Es como encontrar una aguja en un pajar y luego tratar de averiguar si la aguja es útil para estas enfermedades. Qingdao es famoso por su ciencia y tecnología marinas. La ciudad es hogar de 70% de los expertos marinos de China. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.